De 6 de la mañana a 10 de la mañana, buena música, buena vibra. Pero nos gastaríamos el tiempo de la investigación del Instituto Milford. Mejor llamemos al Instituto Milford. Envidiosos. Nadie hace películas como yo. ¿Aló? Gracias por favor, Maxito. ¿Con él? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido, sí? ¿Qué ha habido, Maxito? Tiempo sin hablar, ¿cómo les fue con la adivinanza de Toño? ¡Uf, Maxito! Como todos los días. Buena. Nos fue excelente. Me gusta. Como todos los días, Maxito. Maravilloso. Qué rico. Bueno, pues, ¿y este milagro? No, para ver si tiene alguna investigación, Maxito. David, me recuerda, por favor, el tema de hoy para que el Bademecum Digital encuentre un estudio, pues, correcto con lo que estamos conversando. Maxito, estamos hablando de lo más extremo o extraño que usted ha hecho o que algún conocido ha hecho en el sexo. ¿Cómo? ¿Cómo, Maxito? Métale. Bueno, ya sabe qué meterle, ¿no? Sí, por lo visto ya. Listo, ya. ¿Ya? Ya, ya, ya. Ah, bueno. Aquí el Bademecum me publica un estudio que titula, señales a la mala en las artes amatorias. Señales a la mala. A la mala. A la mala. En las artes amatorias. O sea, mal. Si algo de esto está pasando es porque hay que replantearlo de inmediato antes de que la palabra que quiero que me acepten en la Real Academia de la Lengua, pues, se pronuncie. ¿Sí saben cuál es la palabra que quiero que metan en la Real Academia de la Lengua? Eh, des. ¿Cómo era? Des. Deserección. Perfecto, David. Perfecto, sí, sí. Antes de que pase eso, señales a la mala en las artes amatorias. Vamos con un extraante. ¡Extra, extra! Esto va a estar triple X. Señal. Uf, sí, sí, sí. Sí, tengan cuidado, sí, es un tema candente, así que voy a intentar disimularlo a lo máximo con palabras rebuscadas. Ok, vamos a probar. Señales a la mala en las artes amatorias. Ella está llorando después de... ¡Ay, no! Lo que en el caso de Mariate que nos contó... ¡Oiga, mío! No, pero además... Eso es requete a la mala. ¿Cómo se llama eso? Mariate diga que es lindo, hermoso. Yorgasmo. Yorgasmo. No, no, no. No es mío, es de todas. Para los que no saben, debo decirles que un día en un programa Mariate nos habló del yorgasmo, que es que les daban ganas de llorar a algunas personas después de tener un yorgasmo. Y preguntamos... Sí. Y muchas personas dijeron... A mí me siguieron hablando en la calle y me decían... ¡Ay, a mí también me pasó! ¡Ay, es que sí! Pero muchas. No fue a mí. Muchas. Ah, yo pensé que iba por la calle y me decían... ¡Ay, ya habla del yorgasmo! Pues de pronto, pero no escuché. Pero es más común que ellas digan... ¡Ay, no creas que yo siempre estoy así! Y que se pongan a llorar, Dios mío. Oye, sí, que se pongan a llorar. No creas que estoy así, así de lo... ¡Ay, no, no! Yo no soy, es que no me... Pero no, no, no. Pero llorando es posible que no haya próxima cita en el 90. Muy probable, Maxi. Muy probable. Sí, Maxi lo dice bien, Maxito. ¿Se es mayor, Maxito? Muy probable. Pero ahora sí, señales a la mala en las artes amatorias. ¡A mañana! ¡A mañana! Top número 10. A ver... ¡Uy! ¿Qué le pasa, amigo? Maxi, ¿está bien? Le han preguntado... Pongan atención para que no les pase. Le han preguntado tres veces si ya. Si ya. ¡Ay, no! Ya, eso sí. A la mala. ¿Quién lo quiere dramatizar? A ver, por favor, que me va un poco de ruborismo. María, ¿tú preguntas ya? Y yo hago. No, o puedo decir... No, puedo decir mejor... ¡Ya! Sí, claro. A ver, dime. No, pero es que ese ya es diferente. ¡Qué triste! No, pero peor... Peor si el antes es que el... Y ya va la frase de te gustó. Ya. ¿Te gustó? No, no, no. Pero me va a margen ir a no darme cuenta. No, me va a margen ir a no darme cuenta. Como, ¿ya? Ay, no jodas. Ah, bueno, pero ese es otro. ¿Y yo por qué no me di cuenta? No, 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 no. Ese es otro. Ah, bueno. No, ese es otro que es más triste. ¿Ya? Este es acosando. Acosando. Sí, como que no le está... Como que usted quiere que se acabe ya rápido. Eso sí. Eso, eso. Por fin. Es como el burro de Shrek. ¿Ya meritó? ¿Ya meritó? ¿Ya meritó? ¿Ya meritó? Ya. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Eso, ¿ya? ¿Ya? ¿Nada? ¿Ya? Ah, hágale pues mi hijo. Muy a la mala. Si está tres veces ya acosando. No. Sí, ya. A la mala. Acabe eso. Señales a la mala en las artes amatorias. ¡Orias! Top número nueve. Toda la cadencia y el ritmo es de parte suya. Toda. Ay, no. Toda, toda. Vaca muerta. Toda. Uy, sí, sí, yo no quería decirlo. O toro muerto. O toro muerto, sí. O toro muerto. Ay, no. Ay, no, ya. No, no. Si toda la cadencia es de parte suya, no, es 98% de que no haya otra oportunidad. No, una señal muy a la mala. Señales a la mala en las artes amatorias. ¡Orias! Top número ocho. Uy, esto sí. A ver, a ver. Ella le da placer oral sosteniéndolo con dos deditos nomás. A la mala. Oiga, eso está muy explícito. Pero es mal, iba a ser disimulado. ¿Cómo lo puedo disimular? No, y la cadencia. Pero mire que si un niño escucha, queda sano. ¿Cómo así, mamá? ¿Qué es eso? Ya, ya, ya. Entonces la mamá puede decir, ¿ven? Pueden disimular con otra. Y la cadencia. Yo también quedé con la cadencia en la cabeza. No, pero. Ah, quedaste ahí haciendo ritmo. Patinando. Queda sano el niño, pero queda embalada la mamá o el papá. Sí, 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 pero concentrémonos en el punto, por favor, no en el niño. Sí, 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 sí. Sí, lo tiene con dos deditos así. ¿Cómo? Pero pueden ser dos cosas. ¿Cierto? Como cuando uno coge una babosa, un gusán. Eso, sí, sí, sí. Vamos a la mala. En esta uno, en un jardín, y apareció una babosa. Uno, ¿cómo la tienen que quitar? ¿Cómo la tienen que quitar? Con un palito. No, ya, ya. Con pinzas. Un pulgar e índice. Y ya, ¿cómo? Eso es. Bueno, pero no es válido si, pues, si el tamaño solo permite esos dos dedos. Ahí sí, ya no tiene la culpa. Lo lamento, lo lamento. Ahí sí, sí. Y tiene fe de ratas este Estudius. Señales a la mala en las artes amatorias. ¡Orias! Top número 7. Por lo general, en las cuatro horas que paga de motel, usa 20 minuticos y duerme tres horas 40. A la mala. No. No, pero es que ir a dormir a un motel. Está llamando ya. No, 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 no. Vámonos ya, está mi llamada. Oye, buena voz esa, la de recién despertada en motel. Muy buena, muy buena. Y con el eco, sí. Sí, 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 a ver, a ver. ¡Se venció ya, señor! Señales a la mala en las artes amatorias. ¡Orias! Top número 6. Ya ha escupido tres pelos. ¡Uy, vamos! ¡Ay, no! ¡Qué goleja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De seis de la mañana a diez de la mañana. ¡Buena música, buena vibra!